A partir de lo que estamos dedicando a la ciencia y a la tecnología, no solamente en lo que hace a recursos para la investigación, no solamente en lo que hace a sueldos de los trabajadores, de los científicos del CONICET, aquellos que habían mandado a lavar los platos y que finalmente nosotros creímos que están para cosas mucho más importantes que lavar los platos, apoyar a nuestros científicos y no solamente hacerlo a través de recursos, sino también institucionalmente a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un logro muy importante. Más de 20 millones de pesos invirtió el Estado Nacional para que este instituto tenga su nueva ciencia. También 0,2 de Argentina, de un PBI mucho más chico, dedicado a ciencia y tecnología, a un 0,8 y vamos por más todavía que estamos haciendo hoy en la República Argentina. Poder trabajar en un instituto ultramoderno al que planeamos trasladar todo nuestro equipamiento investigador y esperamos que eso mejore la producción científica. Creo que lo que dijo el Ministro Barañao es lo que está haciendo el Instituto. O sea, realmente a partir de las investigaciones fundamentales se pudo transferir ciencia y tecnología al sector empresarial. Bueno, acá en el IBR están trabajando equipos de que trabajan en el mejoramiento de plantas, trabajan en enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y otras infecciones intrahospitalarias. Se trabaja en tecnologías que son importantes para el desarrollo de fármacos para la enfermedad neurodegenerativa. Estamos inaugurando el edificio largamente esperado durante 25 años desde que un grupo de investigadores decidió hacer ciencia de primer nivel y bueno, ahora tenemos una casa donde hacerla de la mejor manera. Por otro lado, nosotros estábamos en instalaciones de la Facultad de Bioquímica totalmente disgregados y separados físicamente, lo cual resultaba difícil pensar en eso como una institución integrada. Ahora, todos en un edificio común me parece que... Yo tengo esperanza que podamos hacer una ciencia todavía mejor. Hay más de 25 líneas distintas de investigación, ten en cuenta que de las 250 personas hay unos 60 investigadores de planta, 140 becarios, personal técnico, administrativo, o sea, que realmente es la gente la que hace todo esto. El 95% de la ciencia que se hace es en el Estado, subvencionada por Coniceto por las universidades. Entonces, al haber condiciones, a nosotros nos crea un compromiso. Como aparte hay muy buen eco y receptividad en la prensa local, la verdad que agradezco a la prensa todo el apoyo que nos ha dado. Nosotros tenemos que estar más involucrados en divulgar lo que estamos haciendo, vincularnos con el sector productivo, y es una actitud que de a poco fue cambiando gracias a que tenemos mejores condiciones económicas para trabajar.